Cerca de las 10 de la mañana y por causas que se investigan, un camión de la empresa Coca-Cola perdió el control e impactó fuertemente con árboles en el kilómetro 30 de la ruta CH-115 Pehuenche, en la comuna de San Clemente. Con motivo del accidente, el conductor del camión falleció, mientras que otras tres personas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Talca, donde se mantienen bajo observación médica. La CIAT de Carabineros investiga las causas del accidente.